Cuenta y ya está aquí nuestra abogada. Hablemos del aborto. ¿Qué tema tan complicado, complejo? Pero hay que saber, los pros y los contras son el guita. Tienes toda la razón, Carla. Es un tema muy difícil, incluso desagradable. Pero, ¿quién mejor que Marilena Horta? Para hablarnos de esto, que es la diferencia entre un aborto forzado y un aborto terapéutico. Pero primero, te doy la bienvenida. Gracias, María María. Y después, Marilena, ¿cómo se definiría legalmente el aborto? Mira, sí es cierto, es un tema bastante polémico, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista moral, ético, interno, religioso. Mira, el aborto es la suspensión del proceso del embarazo, o la... sí, es la suspensión del embarazo durante la gestación. O sea, cuando la mujer está embarazada y por algún motivo se suspende. Esa gestación, entonces, eso es un aborto. Ahora, el aborto puede ser natural, espontáneo. A veces, la mujer no retiene el producto en la matriz y lo arroja. Pero, aquí es lo interesante para el derecho. Cuando alguien, una mujer intencionalmente se deshace del producto, interrumpe el embarazo, tiene una penalidad cuando lo hace después de los tres primeros meses. ¿Por qué después de los tres primeros meses? Porque originalmente estaba sancionado el aborto desde el momento mismo de la concepción. Absoluto. Ahora, la Suprema Corte ya emitió una resolución en donde dice que del momento de la concepción a los tres meses está despenalizado. No quiere decir que esté permitido, sino que si por algún motivo sucede esto, entonces no tiene una sanción o una pena. Si lo hacen las mujeres por alguna causa, digamos, de fuerza mayor, entonces sí hay una sanción después de los tres meses. Ahora, si alguien obliga a una mujer a que aborte, a que suspende el embarazo, tiene una penalidad de cinco a ocho años de prisión y no tiene derecho a salir confianza. Vamos a suponer que, por ejemplo, la pareja de la mujer diga no quiero que tengas ese bebé y te llevo fuerza y te hacen el aborto. Entonces, ahí hay una sanción bastante grave. Ahora, hay otro que se llama aborto terapéutico. Cuando ya ves que se hace el estudio en el líquido apneótico y se detecta que a lo mejor el bebé viene con alguna malformación grave o que no va a tener posibilidades de desarrollarse, entonces ese es el terapéutico. Y ahí sí está permitido siempre y cuando haya un dictamen médico. O que implica un riesgo para la madre, ¿no? Que la madre, porque la madre tenga trastornos tiroideos o a veces inclusive de tumores y eso que dice en el mantener la gestación, no regresa la vida de la madre. Ahora, en estos casos la madre es la que lo decide, que determina. Hace poco me preguntaba un señor que por qué la mujer era la que tenía que decidir y por qué no se tomaba en consideración la opinión del varón. Y yo creo que esta es una laguna que tenemos en la ley porque, bueno, tan importante es para la madre como para el padre. Aún cuando actualmente tenemos un grave problema de adolescentes embarazadas. Sí, fíjate que eso es lo que yo te quería preguntar. Por ejemplo, si una hija adolescente de 14, 15 años resulta embarazada, la mamá toma la decisión de que no tenga ese bebé, la mamá es sancionada. Si lo hace antes de los tres meses del embarazo, actualmente ya no. Si lo hace después de los tres meses, se habla después de las 12 semanas, ya no se puede hacer. Pero si la mamá es la que puede tomar la decisión por la niña al tratarse de ser una menor. Claro, porque es menor de edad, claro, porque es menor de edad. Aún yo lo que le sugiero a todas las amigas, ¿verdad? Es que le den educación sexual a sus hijos. Y digo hijos porque es niñas y niños. No solamente las niñas son las responsables, sino los niños también. ¿Por qué no tomar medidas preventivas y no después deshacerse? Yo creo que lo más sagrado que hay en el mundo es la vida. Sí, porque fíjate, cuando abordamos temas tan polémicos como lo que es este, muchas veces tendemos a ver los efectos. Que si está bien, que si está mal, que quién lo hizo, quién no. Pero hay que irnos para atrás. Siempre hay que invitar, como tú bien lo haces María Elena, a ver cuáles son las causas. Y creo que al hablar de este tema, lo primero que tenemos que ver es por qué se da un embarazo no deseado de entrada. Y qué haría falta en cuestión de políticas de salud pública y de educación, inclusive de valores en la familia, para poder evitar un embarazo no deseado. Por eso siempre estamos insistiendo mucho en la cohesión familiar, que es básica, porque es lo que te da fuerza, tanto física como moral, para que salgan adelante los adolescentes. Que haya confianza, que haya diálogo con los padres, que les digan esto sí, esto no. Y el punto de partida, incluso yo siempre digo, no hay ninguna ley que sea tan efectiva como el autoconocimiento. Yo me respeto a mí misma y en base a eso voy a regir mi vida. Por supuesto. Yo me quiero y en la medida en que me quiero es lo que voy a hacer. Imagínate de tres, de cinco, ocho años en la cárcel, privación de la libertad. Te quiero hacer una pregunta. ¿El feto tiene derecho? Ese es un buen tema. La ley protege al, le llamamos futuros nacituros, desde el momento mismo de la concepción. Entonces, sí hay derechos, sí es un ser que está en formación, aunque muchas personas digan que no, que hasta que no es desprendido del seno materno, sí tiene derechos. De hecho, si incluso un feto, una vez que ya está concedido, puede ser heredero. Siempre y cuando nazca vivo y viable. Entonces, fíjate que sí tiene derechos y hay que respetarlos. Tengo una duda que es un poquito del origen de este tema. Esta ley, cuando me estás hablando de la ley federal, ¿aplica en todo el país o solo en ciertos estados? No, no, no. Mira, la ley federal aplica en todo el país, pero el aborto está regulado en cada legislatura de cada estado. Aún cuando ya hay un criterio, una opinión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde establece precisamente este lapso de los tres meses. Y esto es de aplicación a toda la República, porque cuando cinco veces opinan en el mismo sentido los ministros de la Corte, entonces es obligatorio para toda la República y todos los jueces de los estados tienen que aplicarlo justosamente. Eso se llama la jurisprudencia, justamente la interpretación de la ley que hace la Suprema Corte de Justicia. María Elena, en caso de una violación que pase de los tres meses y no se haya hecho el aborto por decisión de la madre, ¿qué sucede? Pues tendrá que continuar con la gestación del menor, porque precisamente para eso hay términos. En derecho los términos son fatales. Tú tienes tanto tiempo para hacer esto y si no lo hiciste, quiere decir que rechazaste esa oportunidad que se te estaba presentando. Por eso cuando hay algún problema de violación, de inmediato hay que hacer la denuncia. Y no solamente por la posibilidad del embarazo, sino además por sancionar a aquel que está violentando tus derechos como mujer, que es la libertad sexual. Sí, que en eso repetimos, tenemos que reforzar lo que es la confianza desde con una madre, porque muchas veces se puede dar el caso de que una niña es violentada por sus compañeros, por sus amigos, y por miedo, timidez, no lo dicen ni a los padres ni a los amigos, ¿no? Ah, no, claro, hay que denunciarlo de inmediato. Siempre denunciarlo. Las jovencitas tienen que tener mucha comunicación, tanto con papá como con mamá, o con la persona a la que más confianza le tengan, un adulto que siempre tiene que responder. Y un gran respeto a nuestro cuerpo. Bueno, pues muchísimas gracias, María Elena. Seguiremos hablando de este tipo de temas, precisamente, para poderlos tener claramente. Y pues, mientras tanto, ¿qué nos cuentas, Carla? Ay, mi Pau, bueno, pues les cuento que pueden estar en contacto con nosotros, ya lo saben, a través de los diferentes medios electrónicos, mail mujeresentvc, arroba pctv.mx, www.tvcnetworks.mx, twitter, arroba mujeresentvc, facebook mujeresentvc. ¿Y qué tiene alma ahí? Un libro del cual nos va a platicar Víctor Segarra, profecía maya dentro de los códices bíblicos. Ya volvemos con ellos.